¡Suscríbete! 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 Quizá nuestras metas coincidan por ahora. ¿Qué quieres? Reclutas, esclavos liberados, guerreros que se unan a mí, cuidadores para la comunidad por la que luchamos. Creo que puedo echaros una mano por ahora. Te recompensaré por lo que puedas ofrecernos. ¡Suscríbete! ¡Manos a la obra! ¡Hay mucho que hacer! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Tu ne nous sèmeras pas ! Tu es déjà mort ! On laissera Dieu faire le ménage après. On laissera pas ! On laissera pas ! Faites-le tomber ! On laissera pas ! On laissera pas ! Aquí no estáis a salvo. Id a buscar refugio. ¡Pérez, te dis. ¡Pérez! ¡Pérez! ¡Pérez, repuí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡ nourric積 Download! ¡Feliz lucha! ¡Juntos de orthomín! ¡Terminamos! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 De nuevo, la mayor gratitud. También debéis ayudar a vuestra ayuda. Gracias por ver el video.